Un hombre vivía con su mujer, ella lo atendía amorosamente, pero el hombre regresaba muy cansado del trabajo y apenas si pronunciaba palabra, cenaba y se iba a descansar. Una noche que él no podía dormir, se levantó y se dio cuenta que allí estaba el cuerpo de su esposa, pero sin cabeza. Pensó, ¡ay, la han matado! En eso estaba cuando de repente vio entrar la cabeza y se fue a subir al cuerpo, quedando unidos nuevamente. Pensó, estoy casado con una bruja y no me había dado cuenta. A la noche siguiente sucedió lo mismo, pero en cuanto la cabeza salió, el hombre se levantó, fue hasta el fogón, tomó cenizas, la untó en el rededor del cuello y se volvió a acostar. Cuando la cabeza regresó y trató de unirse otra vez al cuerpo, ya no pudo, pues las cenizas se lo impedían. Después de muchos intentos, la cabeza comprendió que algo había tenido que ver su esposo y le dijo, ¿qué me has hecho? Porque si yo siempre te he amado y te he tratado bien, tú has causado un grave daño a mi cuerpo y ahora tu castigo será vivir con mi cabeza pegada a tu cuerpo. Él trató de huir, pero la cabeza voló y se fue a pegar al cuello de él. De la cabeza salía sangre, escurría sangre y pesaba demasiado. El hombre decidió quedarse encerrado en su casa para que nadie se diera cuenta. Pero al tercer día, cansado del encierro y que no quería seguir padeciendo ese problema, pensó que subiendo a la montaña tal vez encontrara un remedio. Ya estando arriba, le pidió a la mujer que por favor lo dejara descansar, aunque fuera un instante que pesaba mucho. Ella no quiso al principio, más después se compadeció de él y se soltó de ese cuerpo y fue a pararse sobre una roca. El hombre dijo, ¡qué alivio! Dios mío, concédeme que este alivio sea para siempre. En eso, unos lobos persiguían a un venado. Este, entre los cuernos, se llevó la cabeza. Corrieron, desaparecieron. Al cabo de un rato, no se oía ningún ruido. El hombre comprendió que Dios le había hecho el milagro. Ya más tranquilo, regresó a su casa. Y sin la cabeza, sin la horrible cabeza de la bruja.